El nombre de esta santa, Micaela, significa Dios es mi fuerza. Santa María Micaela nació en Madrid en 1809. De temprana edad, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Todavía joven, queda huérfana de sus padres. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo y su hermanita en gracia fue llevada imprudentemente por una niñera a ver la escena del ahorcamiento de un criminal. Después de lo cual, la jovencita enloqueció. La hermana que le quedaba, Manuela, tuvo que salir al destierro porque los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del gobierno. Su hermano fue nombrado embajador en París. Lo acompaña y comienza una vida muy sacrificada para mantenerse en la virtud y realizar prácticas piadosas. Mientras que, por las tardes y noches, tenía que estar en las labores mundanas de la diplomacia, por las mañanas visitaba pobres, enfermos e iglesias muy necesitadas, dejando en todas copiosas limosnas. Al volver a Madrid, se entrevista con una dama muy santa, llamada María Ignacia Rico. Aquella caritativa mujer la llevó al Hospital San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de mala vida que caían enfermas. Aquel espectáculo del hospital fue para Micaela una revelación del cielo. El 6 de enero de 1859, con siete compañeras, funda la comunidad de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y a trabajar por preservar a las muchachas en peligro y a redimir a los pobres que ya cayeron en los vicios y en la impureza. Santa María Micaela es objeto de tormentas de incomprensiones y abandonos, pero el amor a Cristo en la Eucaristía fue su fortaleza y el alma de su obra. Así lo refiere. Las gentes me viven inventando mil cosas malas que nunca he hecho y ni siquiera he pensado. Pero bendito sea Dios, que de lo malo que sí he hecho no saben nada. Tiene como director espiritual a San Antonio María Claret, con quien progresa grandemente en santidad. En 1856, al saber que en Valencia había estallado la terrible peste del tifu, se fue allí a socorrer a los apestados y se contagió de la mortal enfermedad. Al padre confesor le dijo, Padre, esta es mi última enfermedad, y en verdad que fue la última y la más dolorosa. El médico declaró, nunca había visto a una persona sufrir tanto y con tan grande paciencia y heroísmo. Murió en Valencia el 24 de agosto de 1856 y fue canonizada en 1934.